Efectivamente, el día de hoy se cumplen tres meses ya de el feminicidio de lesbio. Y puedo decirles que a tres meses es y resulta complicado hacerse a la idea de que esto está pasando. Y bueno, quise pedirle a la compañera Irinea que me acompañara aquí, porque cada que avanzan los días el caso de lesbio se va pareciendo más al caso de Mariana Lima. Un caso de feminicidio donde las autoridades desde el primer momento dan toda la veracidad y el apoyo al feminicida. Y nos damos cuenta que, como dice el comunicado, el comunicado dice que nos presenten hechos concretos que prueben que la investigación desde el primer momento se empezó a eso, a investigar como feminicidio. En los papeles dice que sí, dice que desde el día 4 apareció un documento por ahí donde dice que se le dan instrucciones a la fiscalía para que se empiece a revisar como feminicidio. Sin embargo, nosotras que ahora nos hemos empapado mucho de esto y como, ojalá y no se lo deseo a nadie, que tenga que empezar a ponerse a revisar términos técnicos y jurídicos. Pero cada que nos empapamos más de esto, nos damos cuenta que las autoridades mienten y han mentido desde el inicio. Lo que no entendemos nosotros como familia, como amigos de lesbio, creo yo, como jóvenes, como sociedad civil, lo que no alcanzamos a entender por qué después de tres meses las autoridades siguen con esa cadena de encubrimiento, con esa cadena de favores, donde no permiten que la investigación avance como debe ser. Las autoridades tuvieron desde el primer momento, y estoy hablando de las autoridades de la UNAM, tuvieron desde el primer momento las grabaciones, los videos, porque fueron ellos los que mandaron pedirlos inmediatamente de que conocieron del encuentro del cuerpo sin vida de lesbio. Y así nos lo ha confirmado la abogada general, que ellos fueron los primeros que tuvieron los videos en sus manos. También, en un segundo momento, las autoridades de la PGJ tienen los videos en sus manos. Si recuerdan, prácticamente más de dos meses nosotros estuvimos sin conocer esa evidencia. El argumento fue que esos videos se hallaban en instalaciones de la PGR, porque la PGR estaba haciendo unos trabajos de limpieza del video para que se pudiera ver de manera más nítida, aparte de que ellos contaban y cuentan con equipo necesario para que se pudieran revisar con mayor detenimiento, incluso ampliación y nitidez esos mismos videos. Esa fue la razón por la que fue la última parte de la carpeta de investigación que nos entregaron. Sin embargo, nosotros desde el primer momento que tuvimos acceso a los videos, tomando en cuenta la hora que manifestaba el perito forense en la necropsia, sobre la hora en que se consideraba científicamente que había sido el deceso de lesbio, y comenzamos a revisar el video, porque quiero decirles que nos lo entregaron el día miércoles a las diez y media de la noche y al siguiente día citaron para la primera audiencia pública, diez y media de la mañana, doce horas después. Y decíamos, aunque no hubiésemos dormido, no hubiéramos podido ver las más de veinte horas que están contenidas en ese cúmulo de videos. Pero ellos sí tuvieron más de dos meses para revisarlos, para verlos. Y desde el primer momento, cuando nosotros tuvimos acceso a esos videos, nos dimos cuenta que no había un rompecabezas, que no eran necesarios ni uno, ni dos, ni tres meses para llegar a una conclusión que está sustentando la misma investigación. Nosotros no estamos hablando de agregar elementos o peritajes a la investigación. Nosotros estamos hablando de que con los mismos peritajes, con la misma información que está sustentada científicamente, tanto por la PGJ como por la PGR, hay elementos necesarios y suficientes para que este crimen sea dictaminado como feminicidio. Desde el primer momento en que nosotros tuvimos acceso a ese video. Sin embargo, tristemente, nos enfrentamos a una UNAM, a unas autoridades universitarias que guardaron silencio y siguen guardándolo hasta el día de hoy. Nos enfrentamos a una Procuraduría, a una Fiscalía, que sigue guardando silencio ante un caso por demás evidente. Lo único que hicieron las autoridades de la UNAM con su silencio y las autoridades de la PGJ fue permitir una serie de ideas que salieron por ahí, de especulaciones acerca de cómo había sido la muerte de Lesbi. guardaron silencio en todo momento y hasta el día de hoy para decir que Lesbi se suicidó. Guardaron silencio permitiendo que se hablara de narcomenudeo cuando el director del Instituto de Ingeniería salió a hablar de narcomenudeo y de alguna manera tendenciosa insinuó que este caso tenía que ver con narcomenudeo. Su silencio cómplice permitió que unos días después de hallar el cuerpo sin vida de Lesbi, un grupo, un grupo queriendo aterrorizar a una comunidad universitaria solidaria que se manifestó, un grupo ecoextremista se adjudicara tranquilamente en la muerte de Lesbi y de otras personas. Eso, eso fue lo que permitió el silencio de estas autoridades y de las autoridades de la PGJ. permitió la especulación, permitió la estigmatización y violentó los derechos de mi hija que ya no podía defenderse ella misma. El día de hoy a tres meses Lesbi sigue sin poder defenderse. Pero lo hacemos nosotros, yo se los dije el día cinco en este lugar las autoridades pensaron y estaban convencidas de que nadie iba a salir a reclamar un feminicidio cometido en la ciudad universitaria uno más y se los dije se están equivocando y se los digo hoy siguen equivocándose siguen estando del lado contrario quienes deberían quienes deberían procurar la justicia en la ciudad de México prefieren seguir con su cadena con su cadena de favores favoreciendo a un feminicida queriéndolo dejar libre queriéndolo dejar en nuestras instalaciones Jorge Luis González Hernández y lo comentan hasta el día del juicio es trabajador universitario y se le reconoce como tal y él estuvo circulando por escuelas y facultades de la UNAM tranquilamente Jorge Luis acudió a la velación del cuerpo de lesbio Jorge Luis acudió cuando fuimos y sembramos el cuerpo de lesbio y yo me pregunto nosotros recibimos una versión de él de lo que había sucedido y quisimos estar cerca en el transcurso de la investigación pero las autoridades sabían desde el primer momento que las únicas dos personas que estuvieron en la ciudad universitaria ese día eran Jorge y Lesby ellos lo sabían ellos sabían lo que había pasado minutos antes ellos sabían de la agresión física que él ejerció sobre ella ellos lo sabían y guardaron silencio ellos lo saben y siguen guardando silencio y eso lo único que nos dice es que no existe la voluntad política que no existe la calidad humana en estas personas que prefieren seguir cobijando una serie de irregularidades porque no sabemos que hay detrás se nos hace increíble a nosotros por lo menos como familiares se nos hace increíble que teniendo esas pruebas las autoridades sigan en su necedad de manejarlo como un suicidio quiero comentarles que el día de hoy y quiero pedirles además que puedan entrar a la página del observatorio ciudadano nacional del feminicidio que es una instancia que ha estado coadyuvando en la investigación y a la que no le han permitido la coadyuvancia institucional el día de hoy ellos presentaron un video un video que es muy importante un video que está sustentando un perito una persona que de manera científica está mostrando y una y una modelo que está mostrando con ese video que está buscando aportar para que este proceso de investigación no siga siendo irregular en ese video podrán verlo en ese video este perito está aportando su conocimiento a la justicia en este video el observatorio ciudadano nacional del feminicidio está contribuyendo no solo hablando está contribuyendo con un video donde se muestra claramente que una persona con la estatura de lesbi 1.65 no pudo haberse quitado la vida en un teléfono público con este video lo que están haciendo estas personas de manera científica una persona que está calificada para hacerlo con este video lo que está demostrando es que no se sustenta de ninguna manera no se sustenta la sentencia que da la procuraduría cuando dice que fue un suicidio no se sustenta yo les preguntaría por qué por qué las las víctimas por qué los familiares tenemos que estar haciendo investigación tenemos que estar buscando y hablando con los testigos tenemos que estar aportando pruebas tenemos que estar llamando a un perito y apostando a su solidaridad para que podamos allegarnos más elementos y presentárselos a ellos a ellos que son los responsables de llevar a cabo la investigación a ellos que tienen un presupuesto y que tienen una obligación pública de hacer ese trabajo por qué nuevamente como lo hizo en su momento y lo sigue haciendo la compañera Irinea porque nosotros como víctimas tenemos que estar haciendo su trabajo y les digo por qué y por qué lo vamos a seguir haciendo porque queremos justicia para nuestras familiares para nuestras hijas por eso lo seguimos haciendo para nosotros hubiera sido muy fácil a unos días cuando nos visitaron en ADEBI y querían darnos un primer cheque como reparación material del daño para nosotros hubiera sido muy fácil extender la mano y quedarnos callados y calladas pero no lo hicimos y no lo vamos a hacer porque no vamos a permitir que este feminicida como muchos otros siga tranquilamente e impunemente caminando por nuestras calles es un ya basta colectivo vemos cada día en las noticias en los diarios vemos como aparecen cuerpos de mujeres sin vida ultrajados violentados y decimos ya no por favor ya no queremos eso tenemos sobrinas tenemos amigas tenemos compañeras tenemos a nuestras abuelas nuestras madres ya no queremos que estas personas estén fuera pero si las autoridades insisten en defenderlos y en mandar ese mensaje de muerte donde no castigan donde no investigan donde no sentencian si las autoridades insisten en ese mensaje de muerte les decimos que no que basta que los que estamos aquí y las que estamos aquí el día de hoy y las que están pendientes en muchas partes les decimos que no que no queremos un mensaje de muerte que el mensaje que les venimos a dar es un mensaje de vida de recuperar la vida de las mujeres el derecho a transitar libremente sin violencia sin miedo sin agresión ese es el mensaje del día de hoy a tres meses les seguimos apostando a la vida les seguimos apostando a la dignidad les seguimos apostando a la justicia y vamos a abonar para ello y yo agradezco muchísimo al observatorio agradezco al perito agradezco a la joven que sirvió como modelo les agradezco profundamente así como les agradezco a todos y cada una y uno de ustedes que están hoy aquí y a los que van a reproducir esto y a quienes lo van a escuchar les agradezco en nombre de mi familia infinitamente por las muestras de solidaridad se los dijimos no conocían a lesbi y quisieron presentarla por medio del dicho del feminicida que error tan grande cometieron y que error tan grande siguen algunos medios de comunicación reproduciendo quisieron conocer a lesbi de esa manera porque así les convenía a tres meses y lo que falta vamos a seguir dando a conocer quién era lesbi ya están sorprendidas las autoridades y se van a sorprender más porque resulta yo se los decía que viendo falta el rostro de lesbi pero está el de todos y todas ustedes y yo me quedo con eso lesbi no está muerta lesbi somos todas lesbi somos todos ni un feminicidio más no lo vamos a permitir no les vamos a dar una vida más y si ellos quieren tomarla arrebatarla van por el camino correcto con sus omisiones con su complicidad y yo pregunto quién es Jorge Luis González Hernández quién es qué representa por qué lo encubren por qué lo protegen quién es Jorge Luis González Hernández ni una más ni una más ni una asesinada por qué lo